Esto es lo que más le va a doler a quien no te valora. Hoy vamos a hablar de algo que puede cambiar tu vida y tu forma de relacionarte con los demás, que es lo que más le va a doler a alguien que no te valora. Todos hemos estado en una relación o una situación en la que hemos dado más de lo que recibimos, donde nuestros esfuerzos, cariño y atención parecen caer en un vacío. Pero ¿qué pasa cuando decides dar un paso atrás, cuando eliges soltar? Eso es justamente lo que exploraremos en este video. Vamos a sumergirnos en una historia que mostrará de manera real y profunda como a veces, cuando decides alejarte y recuperar tu valor, quien nunca supo apreciarte empieza a sentir ese vacío. Te prometo que, al final de este video, tendrás claridad sobre cómo actuar en esas situaciones y entenderás qué hacer para que esa persona que no te valoró se dé cuenta de lo que perdió. Prepárate para ver cómo tomar el control de tu vida puede traer un cambio en los demás, pero, sobre todo, en ti mismo. Era una mañana cálida en Medellín, con el cielo despejado y la luz del sol iluminando cada rincón del barrio Laureles. Sofía, de 29 años, caminaba por la avenida Nutibara en dirección a la pequeña cafetería que solía visitar. Con su melena oscura y sus ojos llenos de esa mezcla de fuerza y ternura que la caracterizaban, era difícil no notar su presencia. A pesar de su expresión tranquila, por dentro llevaba una tormenta que pocos conocían. La relación con su pareja, Álvaro, había comenzado a desgastarla, pero aquel día, sin saberlo aún, marcaría el comienzo de algo distinto. Sofía y Álvaro llevaban casi tres años juntos. Desde el principio, Sofía había sido quien llevaba la iniciativa en la relación, quien proponía planes y quien buscaba cuidar los pequeños detalles que hacían la diferencia. Álvaro, en cambio, parecía estar atrapado en una indiferencia silenciosa, respondiendo siempre con evasivas o excusas cuando ella le proponía algo nuevo. Al principio, Sofía se convencía de que tal vez él simplemente era de pocas palabras o que no sabía cómo expresar sus sentimientos, pero con el tiempo, esta falta de interés comenzó a convertirse en un peso que la hacía sentirse invisible. Esa mañana, mientras tomaba su café y observaba el ir y venir de la gente, recordó la última conversación que había tenido con Álvaro. Habían quedado en salir a cenar para celebrar su aniversario, y como era habitual, ella fue quien organizó todo, hizo la reservación, eligió el lugar y hasta le recordó la hora en que debían encontrarse. Sin embargo, cuando llegó el momento, Álvaro llegó tarde y sin ninguna explicación. Su única respuesta fue una excusa vaga, como si su presencia no fuera suficiente razón para llegar a tiempo. Sofía sintió un nudo en el estómago, pero esa noche decidió no reclamar, guardando sus palabras en el silencio de su decepción. Los días continuaron, y con ellos, la actitud de Álvaro permaneció igual. Cada vez que ella intentaba hablar sobre cómo se sentía, él la miraba con esa expresión de impaciencia que la dejaba aún más agotada. No entiendo por qué siempre tienes que complicarlo todo, Sofía, le dijo una tarde mientras caminaban por el parque de los deseos. Sus palabras fueron como una ráfaga de viento frío que la recorrió por completo. Ella no estaba complicando nada, solo deseaba ser vista, ser valorada, ser escuchada. Una noche, cuando Álvaro la dejó plantada en una reunión familiar sin ninguna razón, algo dentro de Sofía cambió. Estaba cansada de esperar, de esforzarse por alguien que parecía no darle la misma importancia. Se sentó sola en su habitación, observando la luna desde la ventana y pensando en todas las veces que había dejado pasar las actitudes indiferentes de Álvaro, convenciéndose de que tal vez algún día él cambiaría. Pero esa noche comprendió que nadie cambia a menos que desee hacerlo. Al día siguiente, Sofía decidió distanciarse. No le envió ningún mensaje como solía hacer cada mañana, no le preguntó si quería verla y no organizó ningún plan para el fin de semana. Esa primera mañana de silencio se sintió extraña, pero también liberadora. Empezaba a entender que su paz valía más que cualquier esfuerzo unilateral por mantener una relación que ya no le daba alegría. La reacción de Álvaro no tardó en llegar. Dos días después, la llamó y, con un tono sorprendido, le preguntó por qué no había sabido de ella. «Ocurre algo», le dijo, con esa aparente preocupación que solo surgía cuando él percibía que algo escapaba de su control. Sofía sintió un impulso de explicarle cómo se sentía, de desahogar todos los sentimientos acumulados, pero en lugar de eso, simplemente respondió, «No pasa nada, Álvaro. Solo que estoy ocupada con algunas cosas». Él intentó insistir, pero Sofía mantenía su distancia. Decidió que no iba a reclamar, que no iba a buscar explicaciones, sino que permitiría que el tiempo hablara por sí mismo. Así, los días se convirtieron en semanas y, aunque al principio Álvaro parecía tomarlo a la ligera, poco a poco comenzó a notarse inquieto, extrañado. Le enviaba mensajes cada tanto, preguntándole si quería salir o si podían verse, y cada vez, Sofía encontraba una razón para mantenerse en su propio espacio. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por la Plaza Botero, Álvaro la llamó y le pidió verse. Esta vez, aceptó, aunque sin expectativas. Cuando se encontraron, él parecía nervioso, algo que nunca había visto en él. «Sofía, siento que últimamente estás distante, y la verdad, me hace falta tenerte cerca», le dijo, intentando captar su mirada. Pero en aquella mesa, mientras lo escuchaba, algo en Sofía se mantenía firme y sereno. Había pasado tanto tiempo esperando esas palabras, que ahora le parecían casi irrelevantes. «¿Por qué te hace falta tenerme cerca?», Álvaro le preguntó, y su tono era una mezcla de curiosidad y frialdad. Él se quedó callado, sin saber qué responder. En ese momento, Sofía entendió que sus palabras, aunque parecían sinceras, no cambiaban nada. Había aprendido a soltar, a dejar ir las expectativas que la habían mantenido atada a una relación unilateral. Álvaro bajó la mirada, incómodo ante el silencio de Sofía, mientras sus manos inquietas jugaban con el borde de la servilleta. Él siempre había sido el tipo de persona que evitaba los conflictos, y para él, la indiferencia era su escudo, una forma de mantenerse al margen de emociones que le parecían demasiado complicadas. Pero ahora, sentado frente a Sofía en aquella cafetería del poblado, el silencio era distinto. Era un silencio cargado, lleno de cosas que ella ya no estaba dispuesta a decir ni a reclamar. Y Álvaro comenzaba a darse cuenta de que ese silencio era diferente, que escondía algo que se le escapaba de las manos. Sofía, por su parte, lo observaba con calma. En otro momento, ella habría aprovechado esa reunión para volcar sus sentimientos, para decirle todo lo que le dolía, para suplicarle que cambiara, que se comprometiera. Pero en ese instante, sentía una paz inesperada. Había dejado de esperar algo de Elí, en ese proceso, se había liberado de las palabras que antes sentía tan urgentes. No necesitaba que él comprendiera, ni siquiera necesitaba que él cambiara, ella solo quería estar en paz. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que yo quiero? Álvaro, preguntó, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era suave, sin reproche, y sin embargo, lo desconcertó. Él la miró, claramente incómodo, y balbuceó una respuesta, pero era evidente que no tenía idea de lo que ella estaba sintiendo. Para Álvaro, Sofía siempre había estado allí, dispuesta a perdonar, a esperar, a acomodarse a su ritmo. Pero ahora, con esa pregunta, ella lo estaba confrontando con algo que él nunca había pensado, que ella también tenía deseos y límites. Él trató de cambiar el tema, de restarle importancia a la situación, pero Sofía no se dejó distraer. Sabes, Álvaro, he pasado mucho tiempo intentando entenderte, intentando darte lo que necesitabas, pero no puedo seguir perdiéndome en eso. Ahora quiero pensar en mí. Sus palabras eran directas, pero no tenían la carga de dolor que antes la habría acompañado. Ya no estaba dolida, simplemente estaba decidida. La conversación continuó, pero cada palabra que salía de Sofía marcaba una distancia cada vez más evidente entre ambos. Álvaro intentó argumentar que sólo necesitaba tiempo, que podía hacer un esfuerzo por cambiar, pero su voz carecía de convicción. Sofía, por su parte, ya no le exigía promesas ni cambios. En su mirada, se veía la resolución de alguien que ha dejado de esperar y ha elegido otra dirección. Los días siguientes, Álvaro comenzó a sentir la ausencia de Sofía de una forma que nunca antes había experimentado. La falta de sus mensajes, de sus llamadas, de sus constantes preguntas y de esos pequeños detalles que antes él daba por sentados, ahora le pesaban. Sofía no sólo había dejado de hablarle, había dejado de reclamar, de insistir, de buscar en él algo que nunca había encontrado. Ese vacío que ella había dejado era, para Álvaro, un eco constante de todo lo que había ignorado y de lo que, por su indiferencia, había perdido. Una tarde, después de varios intentos fallidos de hablar con ella, Álvaro decidió ir a buscarla a su apartamento. Tocó la puerta, esperando que Sofía apareciera, como siempre, con su mirada cálida y esa disposición incondicional que tanto le había dado. Pero cuando ella abrió la puerta, lo que vio fue una versión de Sofía que no reconocía, una mujer tranquila, segura y, sobre todo, impenetrable. ¿Qué quieres, Álvaro? le preguntó sin rodeos, mirándolo a los ojos. Él intentó balbucear algo sobre que la extrañaba, que quería entender lo que estaba pasando, pero ella lo interrumpió con una calma sorprendente. ¿Por qué me extrañas, Álvaro? ¿Es porque te hace falta alguien que siempre esté ahí, o porque realmente valoras lo que soy? Sus palabras lo dejaron helado. Era como si cada pregunta de Sofía fuera una puerta que él no sabía cómo abrir, y por primera vez sintió que realmente estaba perdiéndola. Álvaro trató de responder, de convencerla de que podía cambiar, de que quería intentarlo de nuevo, pero Sofía no se inmutaba. Había llegado a un punto en el que sus palabras ya no la alcanzaban, en el que la única respuesta que le interesaba era la que ella misma se había dado. No necesitaba a alguien que solo la buscara cuando sentía que la estaba perdiendo. Al despedirse, Sofía cerró la puerta suavemente y sintió como el peso de los años pasados se desvanecía con ese gesto. Ya no estaba atrapada en un ciclo de expectativas frustradas ni de promesas rotas. Álvaro se quedó de pie frente a la puerta cerrada, inmóvil, como si el golpe de aquella despedida le hubiera quitado el aire. Durante años, había contado con la paciencia y la devoción de Sofía, sabiendo que ella siempre estaría ahí, pase lo que pase. Nunca imaginó que llegaría el día en que ella decidiría dejarlo atrás, no por falta de amor, sino por falta de reciprocidad, por el cansancio de vivir una relación donde siempre era ella quien daba sin recibir. Pero ahí estaba, enfrentándose al silencio y a la realidad de que Sofía ya no lo necesitaba. Pasaron los días y Álvaro comenzó a experimentar un vacío que se hacía cada vez más profundo. Recordaba los pequeños momentos en los que ella lo había esperado sin decir una palabra, las noches en que ella había dejado de lado sus propios deseos por acompañarlo en sus planes, los mensajes llenos de cariño y paciencia que ella le enviaba, aunque él a menudo respondía con monosílabos o evasivas. Cada recuerdo lo golpeaba con una intensidad que nunca antes había sentido, como si cada gesto de Sofía, que antes había dado por sentado, ahora cobrara una importancia desgarradora. Álvaro comenzó a llamarla, a enviarle mensajes. Al principio, sus palabras eran tentativas, casi casuales, como si intentara restablecer el contacto sin reconocer realmente el cambio en ella. Pero Sofía apenas respondía y cuando lo hacía, sus mensajes eran cortos, cordiales, pero distantes. No había rastro de los antiguos reclamos ni de esa insistencia que alguna vez él había encontrado molesta. Sofía ya no buscaba nada de él y ese silencio, esa paz que ella transmitía, era lo que más le dolía a Álvaro. En su intento por recuperarla, Álvaro comenzó a frecuentar lugares que solían visitar juntos, buscando la oportunidad de verla, de hablarle cara a cara. Una tarde, la vio sentada en una banca del parque de los pies descalzos, leyendo un libro y disfrutando de la serenidad de su propio espacio. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y se sentó a su lado. «Sofía, me haces falta». «Te extraño», le dijo, esperando que sus palabras despertaran en ella algún eco de lo que alguna vez compartieron. Sofía levantó la mirada del libro y lo observó en silencio, con una expresión tranquila. Ya no había en ella esa ansiedad de antes, ese deseo de aferrarse a alguien que nunca le había correspondido de verdad. «¿Qué es lo que extrañas?», Álvaro, preguntó con voz suave, sin rastro de resentimiento, pero con una claridad que lo desarmó. Él intentó responder, buscó las palabras para explicarle lo vacío que se sentía sin ella, pero cada frase que formaba en su mente parecía insuficiente. «Extraño todo lo que me dabas, Sofía. Tu paciencia, tu forma de preocuparte por mí, extraño como siempre estabas ahí, aunque yo no lo mereciera», confesó, con una honestidad que le resultaba dolorosa. Pero Sofía solo lo miraba, y aunque sus palabras parecían sinceras, sabía que no podía permitir que él volviera a entrar en su vida de esa manera. Había aprendido a soltar, a dejar ir no solo a Álvaro, sino también la idea de que podía cambiarlo, de que él algún día valoraría lo que ella había dado sin reservas. Álvaro, dijo finalmente, con una voz tan firme como suave, «Lo que extrañas no es a mí, sino la comodidad de alguien que siempre estuvo dispuesta a soportarlo todo». Pero esa persona ya no existe. Hoy soy alguien que aprendió a valorarse, y para mí, eso es lo más importante. Álvaro sintió como esas palabras lo golpeaban, como si cada una de ellas desnudara la realidad de sus propias carencias. Ella no le estaba reprochando nada, pero sus palabras, dichas sin rencor, le dolían más que cualquier acusación. Él intentó convencerla, decirle que podía cambiar, que ahora entendía lo que había perdido, pero Sofía mantuvo su postura. No es cuestión de que cambies o no, Álvaro. Es cuestión de que yo aprendí a vivir sin necesitar tu aprobación. Por fin entendí que lo que soy no depende de cuánto tú me valores, sino de cuánto me valoro yo misma. Y con esa frase, Sofía se levantó de la banca, dejando atrás a Álvaro, quien por primera vez sentía que lo que realmente había perdido era su propio egoísmo y su incapacidad de apreciar lo que había tenido. Mientras ella se alejaba, Álvaro se quedó mirando su figura perderse entre los árboles del parque, sintiendo un vacío que nunca antes había experimentado. Después de ese último encuentro en el parque, la vida de Álvaro se sumió en una monotonía insoportable. La presencia de Sofía, que antes daba por sentada, se había convertido en un recuerdo punzante, en un vacío que lo acompañaba a cada paso. Al volver a su departamento, cada rincón parecía recordarle a ella, la taza que ella solía usar, el libro que dejó en su última visita, e incluso los pequeños detalles decorativos que alguna vez él ignoró, pero que ahora parecían hablarle en silencio. Pasaron semanas en las que él intentó retomar su vida de la misma manera en que la había llevado antes de que ella se alejara, pero cada intento resultaba en una frustración mayor. La indiferencia que había sentido hacia las cosas que ella valoraba, la atención, los detalles, el tiempo compartido, ahora se volvían su castigo. Era como si cada día se diera cuenta un poco más de la profundidad de lo que había perdido. Sofía no solo había sido su pareja, había sido la persona que lo impulsaba, la que lo hacía sentir acompañado, aunque él nunca lo hubiera apreciado del todo. En un intento desesperado, Álvaro volvió a escribirle. Las palabras, esta vez, parecían sinceras. Le hablaba de cómo había aprendido de sus errores, de lo mucho que la valoraba y de cómo deseaba que le diera una última oportunidad para demostrarle que podía cambiar. Sin embargo, los mensajes quedaron sin respuesta. Sofía, en su silencio, le daba una lección mucho más contundente que cualquier reclamo o conversación. Él comprendía que ese silencio no era por desinterés o frialdad, sino porque ella finalmente había decidido priorizarse. Un día, Álvaro se cruzó con una amiga en común que, sin saber de su situación, mencionó cómo Sofía parecía estar más tranquila que nunca. La veo tan feliz últimamente, tan enfocada en ella misma. Creo que le está yendo muy bien, le comentó con una sonrisa. Álvaro sintió cómo esas palabras le caían como un balde de agua fría. Imaginaba que Sofía pasaba los días añorándolo, que en algún momento volvería, pero esa realidad era distinta. Ella estaba floreciendo, justo como siempre había querido, solo que esta vez lo hacía sin él. Al caer la noche, en su departamento vacío, Álvaro se dio cuenta de algo que le dolió como pocas cosas en su vida. Su indiferencia había sido el precio que pagó por perder a alguien que, ahora comprendía, era única. Sofía había dejado de luchar por alguien que no estaba dispuesto a luchar por ella y, en su proceso, le había dado una lección a él, aunque de la forma más dolorosa. Con el paso del tiempo, Álvaro comenzó a vivir en un ciclo interminable de remordimientos y recuerdos que lo perseguían día y noche. Lo que alguna vez había sido una relación cómoda para él, donde Sofía siempre estaba a su disposición, ahora se convertía en su mayor arrepentimiento. En sus noches de soledad, no podía dejar de pensar en cada momento en que ella le había expresado sus necesidades y en cómo él había respondido con indiferencia. A cada recuerdo se le sumaba una sensación de impotencia, una certeza de que, esta vez, no habría segunda oportunidad. Mientras tanto, Sofía continuaba su vida. La liberación que había sentido al soltar esa relación le había permitido redescubrir sus propios sueños, sus metas y las cosas que alguna vez había dejado de lado por complacer a Álvaro. Se dedicó a cuidar de sí misma, retomó viejos pasatiempos y se rodeó de amigos que le recordaban su propio valor. Las personas a su alrededor notaban el cambio, su risa era más genuina, su mirada más segura, y su presencia irradiaba una paz que, hasta entonces, había sido casi invisible. Una tarde, mientras caminaba por la Plaza Mayor para encontrarse con una amiga, recibió un mensaje de Álvaro. Esta vez, en lugar de ignorarlo, decidió leerlo, no porque estuviera dispuesta a retomar la relación, sino porque quería confirmar que el capítulo estaba completamente cerrado en su corazón. El mensaje decía, Sofía, sé que no merezco que me leas, pero quiero que sepas que lamento profundamente no haber estado a tu altura. Hoy entiendo lo que realmente significabas en mi vida, y aunque sé que es tarde, no puedo dejar de decirlo, me arrepiento de no haber sido el hombre que merecías. Sofía leyó el mensaje en silencio. En otro tiempo, esas palabras habrían sido suficientes para conmoverla, para hacerla volver a él, esperando que esta vez las cosas fueran distintas. Pero ahora, después de haber sanado y de haber encontrado su paz, sus palabras no la movieron. No había rencor, no había dolor, solo una serena indiferencia que le confirmó que había hecho lo correcto al soltarlo. Había aprendido a darle valor a su propio bienestar, y eso le daba una claridad que ninguna disculpa podía borrar. Con cada día que pasaba, la vida de Álvaro se convertía en una sucesión de momentos teñidos de remordimiento. Al ver cómo Sofía continuaba adelante, más plena y radiante que nunca, la sensación de haber perdido algo verdaderamente valioso se le clavaba como una espina que no lograba quitarse. Ella, en cambio, ya no pensaba en él con resentimiento ni nostalgia, su vida estaba enfocada en lo que venía, en los proyectos y sueños que había recuperado a liberar el peso de esa relación. Una noche, mientras revisaba las redes sociales, Álvaro vio una foto de Sofía rodeada de amigos, sonriendo, con una luz que no había visto en ella en mucho tiempo. La imagen reflejaba su nuevo capítulo, un capítulo donde él ya no era parte de su vida. Por un momento, sintió un impulso de escribirle, de pedirle una última oportunidad, de prometerle, una vez más, que podía cambiar. Pero incluso él sabía que era tarde, Sofía había encontrado una paz que él nunca le había dado. El paso de los meses le trajo a Álvaro un entendimiento doloroso pero necesario. Comprendió que había tenido junto a él a alguien dispuesto a darlo todo, alguien que creyó en él incluso cuando él mismo no lo hacía. Al ignorar sus necesidades y minimizar sus emociones, había hecho a un lado a una persona extraordinaria. Ahora, Sofía se había convertido en alguien inalcanzable, alguien que había transformado su dolor en fuerza y que caminaba con la seguridad de quien ha elegido priorizarse. Álvaro, en medio de su soledad, decidió que lo mejor que podía hacer por sí mismo era aprender de esa pérdida. Sabía que nunca volvería a ser parte de la vida de Sofía, pero prometió que nunca volvería a tratar a nadie con la indiferencia con la que la había tratado a ella. En esa lección aprendida de la manera más dura, reconoció el valor de aquello que había perdido. Por su parte, Sofía continuaba su camino, sin mirar atrás, sin cuestionarse si había tomado la decisión correcta. Sabía que al final había ganado algo mucho más importante que una relación, había recuperado su paz, su dignidad y, sobre todo, la certeza de que merecía una vida plena, rodeada de personas que supieran valorarla por quién era. La historia de Sofía y Álvaro ilustra un ciclo muy común en las relaciones, donde una de las partes da su amor, tiempo y dedicación sin recibir lo mismo a cambio, y finalmente, encuentra la fuerza para priorizar su bienestar sobre el esfuerzo de sostener una relación desequilibrada. Analizar lo que ocurrió entre ellos nos lleva a reflexionar sobre temas profundos de autoestima, apego, y la importancia de aprender a soltar. Sigmund Freud habló del principio de realidad, que significa que en la vida es esencial ajustar nuestras expectativas para poder ver las situaciones tal como son, sin engañarnos. Durante años, Sofía había alimentado la esperanza de que Álvaro valoraría su amor y esfuerzo. Al aceptar finalmente la realidad de que él no podía darle lo que merecía, ella eligió no negarse a la verdad. Esa decepción fue el primer paso para soltar la relación y comenzar su proceso de liberación. Rolando Goicochea enfatiza la importancia de decepcionarse lo más pronto posible para evitar que el apego y las expectativas prolonguen el dolor. ¿Te has encontrado alguna vez en una relación donde, pese a tu entrega, la otra persona solo responde con distancia y falta de consideración? En el video de Rolando Goicochea titulado Dejar ir sin despedidas, Rolando aborda justo este tema, explorando cómo manejar a una pareja que ha dejado de valorarte y que, sin explicaciones, ha optado por la indiferencia o incluso la desaparición. En este contenido, Rolando habla sobre cuando es el momento de terminar la relación, cómo el silencio puede ser tu mejor respuesta y cómo, en situaciones como esta, tu dignidad y amor propio son la clave para superar cualquier juego emocional. No te pierdas este video y el resto de nuestro contenido, ya que también compartiremos una historia poderosa sobre Joaquín, quien, al igual que Sofía, descubrió el poder de la distancia y el silencio como su mejor lección. Si has pasado por algo similar, este video y las lecciones de Rolando te darán las herramientas para elegir tu paz antes que cualquier relación que no te valore. está sucediendo que ese hombre con quien estaba saliendo o con quien ya tenías algún tipo de interés romántico o incluso si es tu pareja, pero ya lleva un tiempo viviendo contigo, mucho drama, mucho caos, mucha indiferencia y de pronto, últimamente, se distanció totalmente, desapareció del mapa, tiene apagado el celular constantemente y tú te estás preguntando lo que está sucediendo, pero no sabes qué hacer. O sea, al final, ya te has cansado de todo, ya has decidido terminarle, pero no sabes si terminarle hablándole cara a cara cuando él claramente se ha distanciado, es un cobarde o es un cínico que ni siquiera va a dar la cara para decirte que ya terminen. Entonces, aquí existe el dilema entre actúo como él, que me distancio y hacemos de cuenta que ya no hay nada o le digo civilizadamente que terminemos. Yo te lo dejo a tu elección, pero personalmente yo te diría que esa persona no merece que tú estés planificando el día, la hora, el lugar para contarle eso. Desde el momento que esa persona apaga su celular, no te tiene en consideración y ya te están llegando rumores de que esa persona está saliendo con alguien más o con otras mujeres, dime, ¿en qué momento es recomendable que tú vayas y le digas mira, ya quiero terminar? No, o sea, las acciones de él ya están más que claras, más que evidentes. que tú quieras interpretar todo esto de una forma tan ambigua, de una forma en la que responda a tus esperanzas pensando de que no, quizás vaya a cambiar, quizás la actitud que tiene es una actitud caprichosa que se le va a quitar unos días. Si ya has vivido eso durante mucho tiempo y ahora lo que está sucediendo es que simplemente está reforzando lo que ya es, dime, ¿qué vas a esperar de alguien que siempre ha actuado de esa manera? No merece una persona así que tú le dediques un mensaje explicándole por qué vas a terminarle. No, esa persona ya debe asumirlo y si es una sorpresa que no se esperaba caramba, esa persona ya tiene la edad suficiente para entender la estupidez que cometió al descuidarte de tal manera que tú hayas decidido en silencio ya terminarle. A veces no es necesario decir con palabras que vas a terminar con esa persona. Simplemente lo bloqueas, le dejas en visto y no le tienes acceso a su vida porque ya te has armado de valor, te quieres tanto, tienes tanta dignidad que cuando llega esa persona, esa persona ya por tu expresión, por tu lenguaje corporal, por tu tono de voz se da cuenta que ya no tiene oportunidad contigo. Claro, tú me vas a decir y ahora él se va a poner cariñoso y ahora va a actuar como yo quería y ahora se va a arrepentir y ahora va a estar pendiente de mí. Probablemente sí. Pero dime, ¿merece tu compañía alguien que necesita hacer esos juegos infantiles de estar distanciándose, de estar dándose la buena vida sin ti y que luego se dé cuenta del error que está cometiendo? O sea, ¿mereces tú en tu vida a alguien que actúe de esa manera? Claro, ahorita se va a poner cariñoso, ahorita se va a poner detallista, va a escribirte, va a llamarte, va a visitarte, va a contactar a tu mejor amiga o a tus familiares, se va a hacer la víctima, ¿por qué no le das una oportunidad entre las tantas que ya le diste? ¿por qué no inician algo nuevo o por qué no se compromete contigo? O sea, ahora ya quieres soltar el anillo, ¿no? Curiosamente. Pero, cuéntame, dime así, lleva tu mano al corazón, ¿tú quieres a alguien en tu vida que constantemente tenga que hacer eso para que se dé cuenta que te tiene? yo personalmente mi dignidad no lo permitiría y la tuya trabajala en caso de que sientas que no la tienes o en caso de que tu amor propio aún no sea lo suficientemente sólido. Tú vas a quererte lo suficiente a partir de ahora para no aceptar este tipo de personas en tu vida y yo confío en que así será. En palabras de Rolando, lo que más duele no es la ausencia de amor, sino la prolongación del engaño que uno mismo alimenta. Sofía, al dejar de rogar y reclamar, eligió aceptar la realidad tal como era y liberarse de la espera. Esto no solo le permitió encontrar paz, sino que también le otorgó la claridad necesaria para ver a Álvaro sin idealizarlo, como alguien que no estaba dispuesto a valorarla. Jean Piaget, en su teoría del desarrollo cognitivo, describe cómo el proceso de adaptación nos lleva a reorganizar nuestra comprensión del mundo. En la historia de Sofía, al acomodar su percepción y renunciar a las expectativas de un cambio en Álvaro, ella comenzó a construir una visión más realista y estable de lo que merecía en una relación. Este ajuste, aunque doloroso, le permitió dejar de esperar y enfocar su energía en ella misma, redescubriendo su valor. Desde la perspectiva de la psicología humanista, Walter Rizzo señala que el amor propio es fundamental en cualquier relación, ya que nos permite poner límites y elegir lo que nos hace bien. Rizzo subraya que una persona con autoestima sólida no depende de la validación externa. Sofía, al priorizar su paz, demostró que había desarrollado ese amor propio que le permitió soltar sin mirar atrás. Al dejar de dar energía a una relación que no le hacía bien, ella se liberó de la dependencia emocional y se abrió a una vida más auténtica. También es interesante mencionar cómo Mario Benedetti, en su obra, sugiere que el amor es como el agua entre las manos, cuanto más tratas de retenerlo, más se escapa. Esta idea refleja la experiencia de Sofía, cuanto más intentaba que Álvaro respondiera a sus esfuerzos, más se alejaba él emocionalmente. Su amor solo comenzó a fluir verdaderamente cuando dejó de intentar retenerlo, cuando eligió su libertad y bienestar. Por otro lado, Paulo Coelho sostiene que cuando finalmente soltamos lo que no nos corresponde, hacemos espacio para que llegue lo verdadero. Sofía se convirtió en un ejemplo vivo de esta enseñanza. Al soltar su expectativa de que Álvaro cambiara, ella abrió la puerta a nuevas posibilidades y a una vida donde la paz y la autenticidad podían florecer. La actitud de Álvaro, en contraste, refleja lo que Rolando Goicochea describe como el combustible emocional. Personas como Álvaro, en su indiferencia, encuentran en el reclamo de otros una fuente de poder y control. Al no recibir ya esa atención y dedicación que Sofía solía brindarle, Álvaro finalmente experimenta el vacío y la pérdida. Sin el combustible de Sofía, se ve obligado a confrontar sus propias carencias emocionales, enfrentándose a la realidad de que no la valoró hasta que ella ya no estaba. Carl Jung decía que lo que más tememos enfrentar en otros es aquello que no hemos resuelto en nosotros mismos. Álvaro evitaba comprometerse y no podía reconocer el valor de Sofía hasta que ella se fue, porque él mismo no sabía cómo corresponder con amor y dedicación. En cierto sentido, la partida de Sofía lo enfrentó con su propio vacío emocional, revelándole una verdad dolorosa sobre sí mismo. Desde una perspectiva terapéutica, podríamos decir que el caso de Sofía y Álvaro también muestra cómo el silencio y el contacto cero, como enseña Rolando, son poderosas herramientas de recuperación y protección emocional. Sofía dejó de responder, dejó de buscar explicaciones, y en ese silencio encontró una fuerza transformadora. Rolando menciona, el silencio es la mejor respuesta cuando lo que buscas es soltar. Al no ceder a las provocaciones de Álvaro, ella mantuvo su paz y reafirmó su decisión de avanzar. Sin embargo, estas cosas no solo les pasa a las mujeres, existen hombres que también sufren cuando no son valorados y por eso también abordaremos otra historia que sin importar si eres hombre o eres mujer, igualmente te dejará una enseñanza poderosa. Era una tarde nublada en Buenos Aires. Joaquín caminaba por las calles del barrio de Palermo con una sensación de vacío, algo que había estado cargando desde hacía meses. A sus 32 años, llevaba casi cuatro en una relación con Ana, una mujer que al inicio le había devuelto el sentido de aventura y frescura a su vida. Al principio, Joaquín era feliz con ella. Cada encuentro estaba lleno de energía, cada conversación rebosaba de risas y él sentía que finalmente había encontrado a alguien con quien construir una vida compartida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa relación había cambiado de rumbo. Desde hacía un año, Joaquín notaba que siempre era el quien buscaba a Ana, quien planeaba los fines de semana, quien hacía todo para mantener la conexión entre ambos. Ana, por su parte, se mostraba cada vez más distante. A veces respondía a sus mensajes horas después y cada vez que Joaquín proponía un plan para estar juntos, ella encontraba una excusa, una reunión de trabajo, una salida con amigos o simplemente decía que necesitaba un tiempo para ella misma. Joaquín intentaba comprenderla, pero la sensación de que sus esfuerzos no eran valorados comenzaba a desgastarlo. Esa tarde en Palermo, mientras el viento frío le despeinaba el cabello y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, Joaquín decidió caminar hasta el café donde solían ir juntos al inicio de la relación. Entró al lugar y se sentó en una mesa junto a la ventana. Miró a su alrededor, recordando los momentos que había compartido con Ana en ese mismo sitio. Un nudo en la garganta lo acompañó cuando pensó en cuánto había cambiado todo desde aquellos días en que ambos parecían inseparables. Joaquín sacó su teléfono y revisó sus mensajes. Le había escrito a Ana hacía unas horas, sugiriéndole que cenaran juntos esa noche, pero su mensaje seguía sin respuesta. No era la primera vez que ocurría, de hecho, esa indiferencia se había convertido en una constante en los últimos meses. Cada vez que él intentaba acercarse o proponía pasar tiempo juntos, recibía como respuesta un silencio que le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Mientras removía el café, recordó la última conversación que había tenido con Ana sobre el estado de su relación. Habían discutido una noche después de que él la esperara en un restaurante durante casi una hora. Cuando finalmente llegó, Ana solo le ofreció una disculpa apresurada y continuó hablando de su día, sin siquiera darse cuenta de lo molesto que estaba él. Joaquín intentó expresar su frustración, pero ella lo miró con un gesto de fastidio y le dijo, no entiendo por qué te afecta tanto. A veces siento que dramatizas todo. Aquellas palabras resonaron en su mente una y otra vez. A partir de esa noche, Joaquín sintió como algo en él se rompía, como si la conexión que los había unido en un principio comenzara a desvanecerse. Sabía que la relación no estaba funcionando, pero, de algún modo, se resistía a aceptarlo. Pensaba que si hacía un esfuerzo más, si encontraba la manera de hacerla feliz, tal vez todo cambiaría. Los días siguientes a aquella discusión fueron tensos. Joaquín intentaba mantener la calma y no hacer más reclamos, pero el resentimiento crecía en su interior. Cada vez que Ana cancelaba un plano respondía con monosílabos a sus mensajes, él sentía como su paciencia se agotaba. Y, sin embargo, seguía ahí, esforzándose por recuperar lo que alguna vez tuvieron. Una noche, Joaquín decidió confrontarla de nuevo. Le pidió que se vieran en el mismo café en Palermo donde él solía pasar tiempo recordando los buenos momentos. Llegó temprano y se sentó en una mesa junto a la ventana, esperando ansioso. Finalmente, Ana llegó con su sonrisa despreocupada como si nada hubiera ocurrido. Joaquín respiró hondo y, con la voz temblorosa, comenzó a hablar de lo que sentía. Ana, siento que cada vez estás más distante. Hago todo lo posible por acercarme a ti, pero parece que nada de lo que hago es suficiente, dijo, tratando de contener la tristeza en su voz. Ana lo miró sin mucho interés y respondió con un tono frío, Joaquín, no sé por qué siempre necesitas tanto. Me agotas con tus reclamos. Si no eres feliz, tal vez deberías dejar de insistir. Aquellas palabras lo dejaron sin aliento. Ana no solo no comprendía su esfuerzo, sino que también lo acusaba de ser el responsable de la falta de conexión entre ambos. Joaquín sintió como un dolor profundo le recorría el pecho, pero decidió no responder. Se limitó a sentir y a bajar la mirada, incapaz de encontrar las palabras para expresar lo que sentía. La respuesta de Ana dejó a Joaquín en un estado de desconcierto total. Aquella noche, después de que ella se fuera del café sin mirar atrás, él se quedó sentado, observando su taza de café vacía, con la sensación de que había llegado al límite de lo que podía soportar. Las palabras de Ana le resonaban en la mente una y otra vez, si no eres feliz, tal vez deberías dejar de insistir. No podía creer que su esfuerzo, sus intentos de salvar la relación, fueran vistos por ella como algo molesto, incluso agotador. En los días siguientes, Joaquín se sumió en un silencio extraño. Había dejado de enviarle mensajes a Ana y tampoco intentaba llamarla. Era la primera vez en años que le daba un respiro a la relación y aunque el vacío era abrumador, una pequeña parte de él se sentía en paz. Su mejor amigo, Lucas, notó el cambio y le preguntó en una salida al parque, ¿qué pasa, Joaquín? No te veo bien, ¿es por Ana? Joaquín, intentando mantener la compostura, asintió. Estoy cansado, Lucas. Siempre soy yo quien da el paso, quien hace todo para que las cosas funcionen y ella, ella parece no importarle. Lucas lo escuchó en silencio y luego le dio un consejo que cambiaría la forma en que veía las cosas. A veces, el problema no es lo que haces o no haces, Joaquín, sino a quién se lo das. Quizás el problema es que estás esforzándote por alguien que nunca quiso esforzarse por ti. Las palabras de su amigo cayeron como un peso en su mente, despertando una especie de claridad que no había tenido antes. Esa noche, al regresar a su departamento, Joaquín se miró en el espejo y vio un rostro cansado, el reflejo de alguien que había entregado tanto de sí mismo que ya no sabía cómo volver a encontrarse. Con cada esfuerzo por sostener una relación unilateral, había perdido un poco de su identidad, de sus deseos, de su propia paz. Esa noche, se propuso algo que nunca antes había considerado, dejar de insistir. Los días se volvieron semanas y en ese tiempo, Joaquín comenzó a dedicar más tiempo a sus propios intereses. Retomó su guitarra, algo que había dejado de lado hacía años por falta de tiempo. Salía a correr por las mañanas y se reencontraba con amigos con quienes había perdido contacto en su intento de siempre estar disponible para Ana. Aunque no podía negar que aún sentía un vacío, también empezó a experimentar una libertad que había olvidado. Ana, al notar la falta de comunicación de Joaquín, tardó en reaccionar. Durante las primeras semanas, creyó que su silencio era temporal, que eventualmente él volvería a escribirle, a buscarla como siempre lo hacía. Sin embargo, cuando pasaron los días y no recibía ninguna señal de él, empezó a sentir una incomodidad desconocida, una especie de vacío al que no estaba acostumbrada. Fue entonces cuando decidió llamarlo, esperando que él respondiera con la misma disposición de siempre. Joaquín vio la llamada de Ana en su pantalla y, por primera vez, dudó en responder. Durante tanto tiempo, había esperado ese gesto de su parte, una llamada que significara que le importaba, que reconocía su ausencia. Pero ahora, algo en su interior había cambiado. Finalmente, respiró hondo y contestó. Hola, Ana, dijo, su voz tranquila, sin rastros de la urgencia que solía tener. Ella, sorprendida por su tono, intentó sonar casual. Hola, Joaquín. Hace tiempo que no sé de ti, ¿estás bien? Su pregunta sonaba casi extraña, como si ella misma no supiera cómo abordarlo. Joaquín hizo una pausa antes de responder, sí, estoy bien. Solo he estado ocupándome de mí, tomando algo de espacio. El silencio que siguió fue incómodo y Ana notó que la familiaridad entre ellos parecía desvanecerse. No era el Joaquín ansioso de antes, ese que siempre se esforzaba por mantener viva la relación. Ana, incómoda con la frialdad en la voz de Joaquín, intentó retomar el control de la conversación. Bueno, me alegra que estés bien, pero pensé que tal vez podríamos vernos este fin de semana. No sé, tomar algo, ponernos al día, dijo, casi como si diera por hecho que él aceptaría. Pero Joaquín, en lugar de emocionarse, sintió una extraña indiferencia, una tranquilidad que venía de no tener expectativas. Con voz calmada, respondió, este fin de semana no puedo, Ana. Tengo planes con unos amigos, cosas que tenía pendientes. Las palabras de Joaquín fueron como un balde de agua fría para Ana. Acostumbrada a que él siempre se adaptara a sus tiempos y necesidades, no sabía cómo reaccionar ante esa negativa. Su incomodidad era evidente, pero Joaquín, en lugar de tratar de suavizar la situación como lo habría hecho antes, se mantuvo firme. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba eligiendo por el mismo y no por la necesidad de agradar o retener a alguien. En los días siguientes, Ana volvió a intentar contactarlo, enviándole mensajes en los que intentaba justificar su distancia y explicarle que había estado pasando por momentos difíciles. Joaquín leía sus palabras, pero ya no sentía el impulso de rescatar la relación. Había comenzado a disfrutar su tiempo a solas, sus mañanas de ejercicio, sus noches de guitarra y las conversaciones sinceras con sus amigos. Los mensajes de Ana seguían llegando, pero Joaquín sentía que cada uno de ellos llegaba demasiado tarde. Lo que alguna vez habría sido un motivo de alegría o esperanza ahora sólo era un recordatorio de cuánto tiempo había pasado intentando obtener de ella lo que ella no estaba dispuesta a dar. La actitud distante que él había tomado no era una estrategia, sino un acto de autodefensa, una forma de cuidarse y respetarse a sí mismo después de tanto tiempo de sentirse ignorado y subestimado. Una tarde, mientras paseaba por el Jardín Botánico de Buenos Aires, dio otro mensaje de Ana en su teléfono. Esta vez, ella se mostraba más insistente, casi ansiosa. ¿Por qué estás tan distante, Joaquín? ¿Acaso ya no te importa nuestra relación? decía el mensaje. Joaquín se detuvo un momento para leerlo y, en lugar de sentir culpa o el impulso de explicarse, simplemente sintió paz. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía que justificar su cambio ni sus decisiones. Con esa serenidad en el corazón, decidió responder. Ana, me importaste mucho, pero me cansé de estar en una relación donde solo yo ponía el esfuerzo. No estoy distante por capricho, sino porque entendí que no puedo ser el único en remar. Estoy aprendiendo a vivir para mí y creo que es lo mejor. Envió el mensaje sin arrepentimientos y guardó el teléfono en el bolsillo. Ya no estaba buscando una reacción de su parte, lo único que quería era claridad y paz para sí mismo. Al leer el mensaje, Ana sintió algo que nunca antes había experimentado con él, un vacío, una especie de pérdida que la sorprendió. Había dado por sentado que Joaquín siempre estaría ahí, que su dedicación y constancia eran inagotables. Ahora, al ver que él había cambiado, sintió una especie de miedo, una inquietud que no lograba sacarse de la cabeza. Esa noche, después de pensar y repasar la situación, decidió que debía verlo, que tenía que hablar con él en persona y recuperar lo que creía que estaban perdiendo. Joaquín recibió su mensaje al día siguiente, ¿podemos vernos, por favor? Creo que necesitamos hablar de esto en persona. Dudó un momento antes de responder, sabiendo que ese encuentro podría remover muchas emociones que creía haber dejado atrás. Sin embargo, decidió aceptar. Se encontraron en un pequeño bar del centro que solían visitar en los primeros años de la relación, cuando las cosas aún parecían prometedoras y llenas de ilusión. Al entrar, Joaquín la vio sentada en una de las mesas, con la mirada fija en su teléfono. Ella levantó la vista al verlo y esbozó una sonrisa nerviosa, diferente a las que él estaba acostumbrado. Al sentarse frente a ella, notó que, por primera vez, era Ana quien parecía ansiosa, quien buscaba su aprobación, mientras él se mantenía sereno, tranquilo en su propia compañía. Ana comenzó a hablar de manera rápida, casi atropellada, explicándole que había estado ocupada, que estaba pasando por muchas cosas personales y que tal vez no había sabido darle la atención que él merecía. Joaquín, sé que he sido distante y entiendo que estés molesto, pero creo que podríamos darnos otra oportunidad. Puedo cambiar, realmente quiero intentarlo, dijo con un tono que casi rozaba la súplica, algo que Joaquín nunca había imaginado ver en ella. Pero sus palabras, aunque parecían sinceras, ya no generaban en él la misma emoción de antes. Había esperado mucho tiempo por algo parecido, pero ahora se daba cuenta de que no le importaba tanto como pensaba. Con una calma que Ana no esperaba, Joaquín tomó un sorbo de su café antes de responder. Ana, no es que no me importe. Es solo que, ahora entiendo que no puedo seguir esperando a que alguien decida valorarme cuando le convenga. Pasé mucho tiempo intentándolo y creo que es momento de que cada uno siga por su camino. Ana lo miró, incrédula, con los ojos llenos de sorpresa y, tal vez, de arrepentimiento. Era la primera vez que Joaquín ponía un límite y eso, de alguna manera, lo hacía inalcanzable para ella. El silencio entre ellos fue largo, incómodo. Joaquín se dio cuenta de que ya no sentía el impulso de justificar sus palabras ni de suavizar el golpe. Había pasado demasiado tiempo pidiéndose a sí mismo paciencia, tratando de encontrar razones para la falta de compromiso de Ana. Ahora, al observarla frente a él, entendía que, aunque ella quisiera intentarlo, él ya no estaba dispuesto a volver a ese ciclo de espera y decepción. Ana, intentando recobrar la compostura, le dijo, no tienes idea de cuánto lamento no haberlo visto antes, Joaquín. Tal vez no supe apreciarte y ahora que lo entiendo, creo que merecemos otra oportunidad. Sus palabras, llenas de emoción, habrían sido suficientes para conmoverlo en otro momento, pero Joaquín ya no se sentía él mismo. En lugar de aferrarse a esas palabras, entendió que su paz era mucho más importante que cualquier disculpa o intento de redención. Se levantó de la mesa, mirándola con una expresión que no contenía rencor, pero sí una determinación inquebrantable. Ana, te agradezco lo que dices, de verdad. Pero esta vez he elegido algo diferente. He elegido elegirme a mí. Y, sin esperar una respuesta, se despidió, dejando atrás a Ana y a todos los momentos que una vez lo mantuvieron atado. Ambas historias, la de Sofía y la de Joaquín, muestran cómo el proceso de soltar una relación en la que no hay reciprocidad se convierte, paradójicamente, en el mayor acto de autovaloración. Ambos personajes, después de años de invertir su tiempo, su energía y su amor en alguien que no estaba dispuesto a hacer lo mismo, llegaron a un punto de agotamiento emocional que los llevó a tomar la decisión más difícil, dejar de insistir, dejar de buscar la validación en alguien que no les valoraba. Esta decisión, aunque parecía ser el fin de sus relaciones, se transformó en una lección poderosa para sus respectivas parejas, quienes, al final, terminaron experimentando el impacto de lo que habían perdido. Desde una perspectiva psicológica, el proceso que vivieron Sofía y Joaquín tiene una base en lo que los terapeutas denominan desprendimiento emocional. En lugar de continuar esperando que sus parejas cambiaran, ambos personajes eligieron priorizar su bienestar. Sigmund Freud mencionó que uno de los mayores desafíos emocionales que enfrentamos es soltar nuestras expectativas, especialmente en relaciones donde nos hemos invertido profundamente. Freud explica que el principio de realidad nos obliga a reconocer cuando algo no funciona y tanto Sofía como Joaquín tomaron la decisión de ver sus relaciones sin ilusiones, enfrentándose a la verdad de que su esfuerzo no era correspondido. Rolando Goicochea, en sus enseñanzas sobre el desapego, destaca que lo que más duele a una persona que no te valora es ver que ya no esperas nada de ella. En ambas historias, el acto de dejar de insistir fue más contundente que cualquier reclamo. Al decidir no dar más explicaciones ni pedir más atención, Sofía y Joaquín cortaron el combustible emocional que sus parejas recibían al verlos luchar por una relación desequilibrada. Goicochea enfatiza que este acto de soltar sin rencor, sin drama, es una forma de autovaloración que deja en evidencia la indiferencia de quien no supo valorar. Jan Piaget, con su teoría de la adaptación, describe cómo el proceso de acomodación nos permite reorganizar nuestras creencias para ajustarnos a nuevas realidades. Tanto Sofía como Joaquín adaptaron su comprensión de la relación al aceptar que su amor no era valorado y que, por lo tanto, no había razón para seguir invirtiendo en alguien que no estaba dispuesto a comprometerse. Esta acomodación les permitió modificar sus expectativas y enfocar su energía en ellos mismos. Walter Rizzo, en su trabajo sobre el amor propio, sostiene que una persona con autoestima sólida no suplica amor ni pide atención a quien no la ofrece. Este principio se refleja en la decisión de ambos protagonistas de dejar de buscar en sus parejas algo que nunca recibirían. Para Rizzo, el acto de soltar una relación donde no se es valorado es una señal de crecimiento emocional, un acto de amor propio que fortalece la identidad y permite construir una vida más plena. Desde la perspectiva de Mario Benedetti, el amor no es rogar ni mendigar atenciones, el amor es un acto de entrega, pero también de libertad. Ambos protagonistas, al dejar de pedir lo que sus parejas no estaban dispuestas a dar, dejaron de mendigar amor y recuperaron su libertad. Benedetti sugiere que el amor genuino permite que cada persona conserve su dignidad y autonomía, y tanto Sofía como Joaquín encontraron en el silencio y la distancia el camino hacia una vida donde su valor no estaba en función de la aceptación de alguien más. Paulo Coelho sostiene que el verdadero cambio y crecimiento personal surgen cuando decidimos soltar lo que nos hace daño, abriendo espacio para lo que realmente merecemos. En las historias, ambos protagonistas encontraron su paz y libertad al aceptar que sus relaciones no podían darles la felicidad que buscaban. Coelho menciona que el acto de soltar es una señal de madurez emocional, un recordatorio de que, cuando liberamos aquello que no nos valora, creamos la oportunidad de atraer relaciones genuinas y recíprocas. El impacto de sus decisiones se hizo evidente en sus parejas, quienes, al perder el constante esfuerzo y atención que recibían, comenzaron a enfrentar un vacío que no habían anticipado. Ana y Álvaro, acostumbrados a recibir el amor incondicional de sus parejas, fueron confrontados con la realidad de que ya no podían contar con esa dedicación. Esta pérdida, como menciona Goicochea, es lo que realmente genera un cambio. Cuando alguien te deja de necesitar, deja de buscar tu aprobación, es cuando verdaderamente comprendes lo que perdiste. Freud hablaba de la compulsión de repetición, la tendencia a recrear experiencias que no son familiares, aun cuando no son sanas. En sus relaciones, tanto Ana como Álvaro repetían patrones de indiferencia y distancia porque confiaban en que sus parejas continuarían esperándonos. Sin embargo, cuando Joaquín y Sofía decidieron romper ese ciclo, rompieron también con esa compulsión de repetir patrones insanos. Al liberarse, también dejaron a sus esparejas sin el control que ejercían sobre ellos. Rolando Goicochea explica que el contacto cero es una herramienta esencial para quienes desean recuperar su paz después de una relación desequilibrada. Sofía y Joaquín implementaron este método al dejar de buscar explicaciones, al no insistir ni pedir atención. Su silencio y distancia fueron más efectivos que cualquier conversación o intento de reconciliación, ya que permitieron que sus esparejas enfrentaran la realidad de su ausencia. Tanto Sofía como Joaquín, al optar por este desapego, le dieron una lección a sus esparejas que las palabras no podrían haber transmitido. Al dejar de estar presentes y disponibles, permitieron que Ana y Álvaro experimentaran la ausencia de su amor y de su dedicación. Este vacío, como señala Goicochea, es una lección silenciosa que confronta a la persona que no supo valorar. Desde el enfoque de Carl Jung, el proceso de integración emocional implica enfrentar nuestra sombra, aquellas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. Tanto Ana como Álvaro fueron confrontados con su sombra, la indiferencia y el egoísmo que habían mostrado en sus relaciones. La partida de sus parejas los obligó a ver el impacto de sus acciones y a enfrentar una verdad que durante mucho tiempo ignoraron. En cada paso de su proceso, Joaquín y Sofía reafirmaron su derecho a ser amados de manera recíproca y respetuosa. Decidieron dejar de conformarse con migajas emocionales y recuperaron su autoestima al soltar lo que no les daba paz. Esta acción, aunque sencilla, fue la más poderosa ya que los posicionó en un lugar de fortaleza y respeto propio que no necesitaba la aprobación de nadie más. Así, el impacto de su partida fue más profundo de lo que cualquier reclamo o argumento podría haber logrado. Ana y Álvaro, acostumbrados a recibir sin dar, tuvieron que enfrentar el precio de su indiferencia y de su falta de compromiso. La lección para ellos fue clara. Cuando alguien te da su amor y lo tomas a la ligera, el dolor de su ausencia puede convertirse en la mayor enseñanza. La historia de Sofía y Joaquín nos recuerda que, a veces, lo que más afecta a quienes no nos valoran no son nuestros reclamos o explicaciones, sino nuestro silencio y decisión de no insistir. ¿Alguna vez te has preguntado si es posible darle una lección a quien te lastimó, a esa persona que no supo valorarte? Las historias de Sofía y Joaquín muestran que, para lograrlo, el primer paso es aprender a soltar y esto nunca será posible si estamos atrapados en la obsesión o en un apego negativo. ¿Te encuentras pensando constantemente en esa persona, revisando sus redes, esperando alguna señal? Si te has sentido así, debes saber que, como explica Rolando Goicochea, ese apego y obsesión pueden ser tu mayor obstáculo para realmente avanzar. En su próximo video, Rolando nos hablará sobre cómo romper con esos patrones obsesivos y aprender a identificar cuando el interés se ha convertido en una carga. ¿Ha sentido alguna vez que sin esa persona no puedes estar en paz? La obsesión y el apego nos hacen idealizar a quien, en realidad, nos está haciendo daño y lo que necesitamos es aprender a dejar de darles ese poder. Rolando nos mostrará cómo distinguir entre una conexión sana y un apego insano y cómo redirigir nuestra energía hacia nosotros mismos en lugar de mantenernos atrapados en una espera infinita. Esta lección de desapego es esencial. Mientras sigamos obsesionados con alguien que no nos valora, nunca podremos recuperar nuestra tranquilidad ni darle la lección que, en el fondo, deseamos dar. Así como Sofía y Joaquín, es necesario aprender a poner nuestra atención en lo que realmente importa y comprender que el silencio y la paz son las respuestas más poderosas. Pregúntate ¿de qué manera estás alimentando esa obsesión? ¿Qué tan importante es esa persona para que sigas reteniéndola en tu vida aun cuando ya te ha mostrado indiferencia? Rolando nos ofrecerá herramientas para ver con claridad lo que estamos sosteniendo y cómo deshacernos de ese peso. Si estás listo para liberarte de la obsesión y darle esa lección definitiva a quien no supo valorarte, no te pierdas el próximo contenido, donde descubrirás cómo recuperar tu paz y redirigir tu energía hacia lo que realmente vale la pena. Seguramente estás que indagas en las redes sociales de una persona, de tu wake o de alguien a quien le tienes un interés impresionante y tú no te explicas cómo pasó de ser un total desconocido a la persona de quien tienes demasiado interés a tal punto en que estás revisando todo el tiempo tu celular, seguramente estás pendiente de la hora en que sale a trabajar o en el lugar donde suele estar en determinado tiempo del día y eso ya no te deja tranquilo, de hecho, incluso sientes que sin esta persona no eres feliz. Ahora, vamos a hablar de obsesión en todos los casos, bien sea por tu expareja, por un amor no correspondido o por alguien que ni siquiera conoces. Y sí, este es un tema que a mí también me ha tocado, de hecho, aquí no. Una vez me pasó que estaba tan obsesionado por una tipa que no me hacía caso que yo a propósito durante dos o tres veces esperé en la hora y en el paradero donde sabía que ella iba a llegar, de hecho, a una de esas me había funcionado, pero sentí que ella sintió eso. Básicamente no fue como la primera vez que realmente fue un encuentro fortuito en la que ninguno de los dos esperábamos. A la siguiente yo lo había planificado y ella como que lo sintió y ahí yo dije no, ya, voy a quitarme esta obsesión y me fue duro en un principio. Para mí era muy fácil programarme después de trabajar, ir donde el paradero y estar pendiente por si llegaba a ella. Incluso en los días y horas que yo sabía que ella quizás no iba a aparecer, yo no dejaba de pensar que justamente ella iba a aparecer. Ahora, esto es una obsesión moderada, ¿no? Porque se me quitó ese pensamiento de ella como a los tres o cuatro meses, afortunadamente. Pero seguramente puedes tú tener una obsesión ya de varios meses o incluso años y tú quieres empezar a deshacerte de esta persona, especialmente en tu mente. Así que hoy te voy a compartir cinco recomendaciones casi a modo de pasos para que tú puedas empezar a desprenderte de esta obsesión. Como primer punto, tienes que aprender la diferencia entre todas las etapas del interés hasta llegar a la obsesión. No es lo mismo que tengas afición o que te apasione algo a que estés obsesionado. No es lo mismo. Hay grados, hay niveles en la que el primer escalón está la atracción y el gusto. Cuando ya empieza a haber algo, ¿no? La atracción y el gusto. Cuando no hay nada simplemente hay desinterés o indiferencia. Pero desde el momento en que algo te atrae porque la atracción tú sabes es algo que no elegimos a qué sentirnos atraído o no elegimos de quién generar un gusto. O sea, yo tengo determinados gustos musicales que prácticamente la música llegó a mí y yo no la elegí. Simplemente hubo una conexión, un clip. Lo mismo también pasa con algunas personas. Yo no elijo de quién sentirme atraído. Inevitablemente de algunas mujeres me voy a sentir atraído y de otras no. Inevitablemente. Quiera o no quiera. Lo mismo aquí también va a pasar contigo. En esta primera etapa se trata de la atracción o el gusto. Continuamos en el siguiente escalón con el deseo e interés. Aquí es cuando tú ya eres consciente de que te atrae algo o que te gusta determinada determinado género musical o determinada banda o determinada cosa y tú empiezas a desear un poquito más. Ya vas, te inclinas, ya tienes una dirección. La atracción es como hay un pequeño radar se mueve de que por aquí por allá y ¡pum! Hizo un sonidito para el lado derecho y el deseo es cuando yo voy hacia mi objeto o hacia la persona o hacia aquello que me gusta. La tercera etapa ya tiene que ver con la afición y también es igual a preferir o disfrutar algo. Voy a mi objeto de deseo a la persona que me gusta me atrae pero ahora yo disfruto quiero pasar tiempo a su lado no solamente le deseo sino también voy a estar con esta persona y voy a disfrutar esta etapa. Esta es una etapa muy genial muy saludable. La siguiente también que tiene que ver con la pasión o que te apasione estar al lado de esta persona y ahí puede surgir el enamoramiento ahí puedes amarle y también puedes intimidar tener la parte erótica o sea todo esto tiene que ver con la pasión también sigue siendo un escalón saludable. A partir de ahora hay que tener un poquito más de moderación porque en la quinta está la fascinación y con fascinación digo hay que ya tener un poquito moderación porque si tú estás fascinado por esta persona vas a tender a idealizarle y cuando tú idealizas a alguien ya no te relacionas por lo que es sino por lo que te gustaría que te correspondiese o por lo que te gustaría que fuese contigo o las cualidades que le has pintado no tienen que ver con lo que realmente es la fascinación es bonita porque también es más o menos similar a la ilusión así que al siguiente paso ya entramos a un terreno escabroso que es la obsesión aquí es donde queremos ayudarte a salir de este momento crítico en la que no dejas de pensar en tu objeto de deseo en la que hay incluso apego en la que estás deseando más y más y nunca es suficiente o quizás estás tan carente de esta persona de este objeto que de pronto por la misma carencia más lo deseas más quieres estar pero incluso puedes ser una persona que no conoces y cada vez te obsesionas más así que cuidado con eso el último grado ya esto si requiere intervención psiquiátrica es la compulsión así que no queremos llegar a ese nivel o sea de tal modo que sientes que no puedes vivir sin esta persona o sin la idea de esta persona o sin este objeto y pum no puedes vivir tranquilo necesitas medicamentos necesitas control necesitas que alguien esté supervisándote así que sientes que estás obsesionado o quizás no estás realmente obsesionado sino muy fascinado y cuando estás fascinado todavía podemos retroceder un poquito más fácilmente que estando excepcionado con esto quiero que tú miras qué tanto avanzó la atracción inicial nos podemos sentir atraídos a muchas cosas a muchas personas a muchas actividades y no pasa nada podemos desear varias cosas varias personas pero ahí hay que tener un poquito de moderación luego nos sentimos aficionados por pasar al lado de algunas personas o sea los preferimos podemos estar sin ellos o sin estas cosas pero los preferimos así que esto como primer punto como segundo punto es empezar a discernir qué tanto más de de pasión de afición vas a llenar a tu vida pasa tiempos que te aficionen porque seguramente y esto es casi casi probable que te haya sucedido que por la falta de pasiones aficiones de actividades que te atraigan o que te interesen o que desees con tu ser de pronto has caído en la obsesión porque no tenías cómo ocupar esos espacios te acuerdas en un anterior video donde te hablé cómo es apegarte o de la dependencia que justamente te dije que no coloques todos los huevos en la misma canasta lo mismo ahora tienes que hacer aquí debes empezar a redirigir tu atención y tu interés en varios lugares no solamente en alguna actividad en específico o en alguna persona porque vas a correr inevitablemente el riesgo de obsesionarte así que yo quiero que quede muy claro esto aprender a entender que necesitas más aficiones más actividades más pasatiempos constructivos no solamente te dediques a mantener la mente ocupada o de estar haciendo cosas porque sí o por completar una agenda sino también algo que genuinamente te atraiga y es tu proceso de aprendizaje de crecimiento empezar esta aventura de descubrirte más a ti mismo como tercera recomendación tiene que ver con destruir el ego por qué destruir el ego porque precisamente es tu ego quien se está obsesionando por esta persona que no te corresponde o por la idea de estar con alguien que es inaccesible o alguien que está fuera de tu liga o alguien que es famoso que no vive en tu ciudad o que definitivamente ya hizo su vida con otra persona y no puedes retroceder el tiempo o no puedes hacer que esta otra persona venga hacia ti bueno aunque hayan personas a través de hechizos rituales que te hagan creer que eso es posible al menos aquí no vamos a entrar en ese tema aquí se trata de entender que definitivamente no podemos corresponder a los deseos de tu ego porque la obsesión es prácticamente un deseo del ego cuando hablo de deshacerte del ego tiene que ver con reconocer que está bien perder de vez en cuando hay muchas veces las ganas de evitar perder a toda costa que nos enfrascamos entre una persona ante un objetivo o ante una cosa y pum seguimos allí sin poderlo superar como cuarto paso tiene que ver con diferenciar entre tener o ser cuando tú eres una de esas personas que constantemente se relaciona desde el tener vas a querer poseer vas a querer dominar vas a querer controlar manipular entonces desde el tener vas a obsesionarte por algo que en definitiva nunca vas a poder controlar en cambio si tú te relacionas con los demás desde el ser quienes te animan a ser con quienes disfrutas siendo más de ti mismo con quienes puedes fluir aún más en definitiva no vas a obsesionarte vas a preferir estar con ellos te vas a aficionar a determinada actividad una obsesión ya sería querer ganar por ejemplo el partido de fútbol de la liga de tu ciudad y como sea estás ahí entonces ya no disfrutas te vuelves víctima de tu obsesión o de tu compulsión en cambio si tú juegas la liga o lo que sea pero con todo el disfrute del mundo ganar o perder da igual lo que importa es que hayas vivido la experiencia porque te permite ser si tú te relacionas todavía desde el tener que esto también tiene que ver directamente con el ego no vas a poder disfrutar no vas a poder relacionarte con esto o con estas personas desde el deseo natural desde el interés genuino desde la afición o desde la pasión entonces aprende a distinguir esto y por último en la quinta recomendación tiene que ver con mantener una distancia física y emocional de justamente el deseo o el objeto de deseo o de compulsión o de obsesión si inevitablemente vas a tener que irte distanciarte y si no puedes físicamente vas a tener que trabajar en la distancia emocional y con distancia emocional también tiene que ver mucho con eliminar la esperanza porque si tú estás pensando constantemente de que en algún momento esta persona puede llegar a volver a amarte o estar contigo o el deseo de tener esta cosa o vivir otra vez esta experiencia hace que tú estés esperando inevitablemente vas a estar albergando esperanza y esto no te va a permitir que esa obsesión se vaya y que más bien de pronto empiece a ser una preferencia un deseo o simplemente una pasión claro hay cosas de las cuales nos podemos sentir fascinados pero hay que evitar obsesionarse cuando yo te digo evitar el contacto o la cercanía con esta persona también debes trabajarlo como te dije la parte emocional la parte mental de nada sirve hacer todos los pasos anteriores si interiormente sigues conservando la esperanza puede que si tu ex pareja ya está con una nueva persona y tú creas que esperando de aquí a dos o tres años puede haber oportunidad no se te va a ir esa obsesión puede adormecerse puede estar durante un tiempo totalmente callado esa esperanza esa obsesión pero luego ¡pum! ante la menor señal o ante el pequeño giro en lo que pueda estar sucediendo con la distancia esta persona vuelve a aparecer te envía un saludo por WhatsApp o te mencionan de él o ella y de pronto algo hizo clic en ti ¡pum! de pronto otra vez te vas a volver a obsesionar de nada sirve que precisamente trabajes los anteriores pasos si no eliminas la esperanza si no mantienes esa distancia emocional o ese contacto cero totalmente en su video Rolando Goicochea destaca que para liberarnos de una relación que nos mantiene atrapados en la obsesión el primer paso es reconocer el grado de apego que hemos desarrollado hacia esa persona muchas veces sin darnos cuenta vamos escalando desde un interés genuino hasta una obsesión que domina nuestros pensamientos y emociones según Rolando este proceso suele ser inconsciente pero es crucial aprender a identificarlo para poder salir de esa situación la obsesión dice él no es más que una falta de límites personales donde nuestra paz queda en manos de alguien que probablemente ni siquiera nos está dando el valor que merecemos otra enseñanza fundamental es la importancia de no idealizar a quien no nos corresponde Rolando menciona que en muchos casos la obsesión nace de una imagen que hemos creado sobre esa persona un conjunto de expectativas y cualidades que en realidad no reflejan lo que ella es sino lo que deseamos que sea esta idealización explica nos impide ver con claridad y nos hace olvidar nuestras propias necesidades al reconocer que estamos viendo a esa persona con una versión distorsionada podemos comenzar a desmontar la ilusión y a conectar de nuevo con la realidad Rolando también subraya que para sanar el apego es esencial redirigir nuestra energía hacia nosotros mismos la razón por la que muchas personas caen en la obsesión según él es porque han puesto toda su atención en el otro descuidando sus propias aficiones metas y bienestar recuperar el control sobre nuestras emociones implica encontrar actividades que nos llenen y que nos devuelvan nuestra paz si te obsesionas con alguien dice Rolando es porque has perdido de vista lo valioso que eres y la vida que puedes construir sin depender de alguien más otro punto clave que aborda es la necesidad de dejar atrás cualquier esperanza de reconciliación o cambio en el comportamiento de esa persona Rolando explica que mientras alimentemos la idea de que en algún momento la situación mejorará continuaremos atrapados en un ciclo interminable de espera y decepción soltar la esperanza de que alguien cambie es en realidad uno de los actos más poderosos para liberar la obsesión sólo cuando dejamos de buscar señales y dejamos de interpretar cada gesto como una posible reconciliación podemos recuperar nuestra autonomía y sentirnos completos finalmente Rolando nos invita a entender que el verdadero desapego no siempre requiere una conversación o una despedida formal muchas veces el silencio y la distancia son la respuesta más firme al no darle explicaciones a quien no nos valora le quitamos el control que tiene sobre nuestras emociones y comenzamos a construir una vida donde nuestro valor no dependa de la validación de alguien más al aplicar estas enseñanzas podemos soltar definitivamente ese apego destructivo y dar el primer paso hacia una vida en paz con nosotros mismos atención a todos tenemos una sorpresa especial para ustedes Rolando Goicochea está a punto de compartir un tema crucial en una entrevista que no pueden perderse en esta charla Rolando presenta una poderosa analogía sobre lo que él llama el negocio emocional donde explica cómo en toda relación uno da esperando algo a cambio pero también debe aprender a identificar cuando el negocio está en pérdidas y es momento de retirarse esta entrevista es esencial para cualquiera que desee evitar caer nuevamente en manos de personas que no valoran su tiempo sus emociones y su amor así que los invitamos a escuchar esta conversación reveladora que sin duda será un paso clave en su crecimiento y bienestar emocional no se lo pierdan me gusta cuando aprendes a aceptar ese proceso porque cuando vivimos un dolor y no aceptamos el proceso el dolor todavía se intensifica más todavía nos duele más porque no solamente nos duele que nos hayan dejado sino nos duele la frustración de no avanzar nos duele el sentimiento de traición porque cómo es posible que estés con otra y no estás soportando este duelo como yo lo hago entonces hay muchas ideas que nos hacen vivir un proceso muy rígido muy de tiene que hacer así pues me encapricho y hago berrinche con la vida con Dios con el universo lo que sea y a ese dolor le estoy sumando una capa de frustración entonces se vuelve más difícil superarlo y es algo que me ha parecido muy curioso ahorita que lo dices porque para mí es muy muy importante que ante todo proceso de ruptura proceso de contacto cero proceso de distanciamiento abrazar abrazar el dolor abrazar la frustración abrazar los momentos donde me siento más vacío quien quien determina que debería sentirme mejor ahora quien determina que yo encuentre fácilmente a otra persona la vida es lo que es y no no va a ocurrir lo que necesariamente yo quiera pero si va a ocurrir lo que siempre tiene que ocurrir y si yo llego a estar en paz con eso ya estoy resolviendo gran parte de mi proceso de duelo de recuperación tras una decepción y un dolor tras haber perdido a alguien que piensas tú ahora carito de de volver a conocer a alguien te tomas el tiempo piensas que hay que confiar en la intuición si tienes mucha química con alguien o piensas que no le harías tan fácilmente acceso a alguien a tu vida sentimental aun cuando haya algo muy fuerte que estés sintiendo o como ha sido para ti experimentar eso o desde el punto de vista como psicóloga ayudando a otras mujeres y otros hombres como has estado viendo eso de volver al ruedo a la arena al campo de acción en el amor bueno mi opinión pienso que debemos nos debemos cuidar cierto desde mi punto de vista creo que no estoy cerrada a conocer a alguien pero creo que si me tomaría mi tiempo para conocerlo bien para saber si realmente puedo entregarle este corazoncito que poco a poco fui sanando y pues obviamente tengo que cuidarlo entonces no estoy cerrada a conocer otra persona pero pero si me daría la oportunidad de conocerlo despacio no saldría a la carrera entregarle nuevamente mi corazón a alguien sí porque a ver yo lo veo así normalmente la gente cuida su dinero cuando ahorra durante años y quiere invertir en algo no te asociarías y firmarías contrato con alguien que te cayó bien un fin de semana y armar un negocio que puede salir o muy bien o muy mal si te costó cinco años juntar lo que juntaste tú por lo menos quieres tomarte un tiempo de conocer a esta persona que parece ser buen emprendedor buen empresario buen socio pero te tomas el tiempo porque cuidas tu inversión cuidas el dinero que sabes que durante cinco años lo has juntado y yo lo veo así también con nuestra inversión emocional y nosotros mismos me ha costado a mí esta tranquilidad emocional esta paz interior me ha costado todos estos años me ha costado terapia me ha costado noches de insomnio porque realmente la cagué en algún punto y sin embargo no lo vemos así cuando se trata de depositar o de abrir las puertas a mi mundo interior solo porque alguien me gustó me cayó bien porque hubo química del mismo modo que cuidaríamos nuestras finanzas cuando queremos abrir un negocio es lo mismo también cuando queremos crear una relación porque de alguna manera también una relación si lo vemos en términos prácticos es un negocio un negocio emocional yo te entrego mi tiempo y tú también el tuyo y al final ambos nos tomamos nos devolvemos mutuamente el trabajo en equipo exacto entonces en ese sentido si yo lo veo más como hey no voy a dar mi inversión emocional tan fácilmente cualquiera lo cuidaría mucho tanto como cuidaría mi dinero pero claro la gran mayoría es como ah no me gustó nos enrollamos un par de citas y ya creamos una relación a veces ni siquiera lo hablamos solo porque ya hubo sexo porque hubo intimidad ya asumimos que hay una relación y pues lo peor de todo es que se crean contratos invisibles yo espero algo de ti pero nunca lo hablé y viceversa y por ejemplo eso pasa con los amigos con derechos o los que hacía algo o los arrocitos en bajo creo que aquí le dicen arrocitos en bajo entonces yo lo veo así ¿tiene sentido para ti así verlo de esa manera o también hay algo más que quieras compartir sobre eso? no estoy totalmente de acuerdo o sea el ejemplo que pusiste con las finanzas es lo mismo que con nuestra paz y nuestro corazón o sea si cuidamos nuestras finanzas también cuidemos nuestra paz no se la entreguemos a la primera persona que nos dicen ay no eres divina me encanta te voy a subir el cielo las estrellas no o sea realmente cuidémonos nosotros también y aparte también ahí es donde yo entro al tema de crear una amistad primero de como hombre me he sentido muchas veces preocupado y no sé si te habrás escuchado el término de la French Song caer en la zona de amigos en cambio en cambio para las mujeres es como que te gusta alguien y realmente esta persona se mantiene no no perdón puede que yo vea una amiga solo como una amiga al principio pero luego empiece a generar un afecto un sentimiento ajá pero una amiga una mujer ve a un amigo y se queda como amigo prácticamente toda la vida por eso tal vez muchos hombres prefieren y esto se lo conté a varios amigos con el experimento que te dije que estoy haciendo y que ahorita lo voy a compartir que él dice caballero con tal de que sea otra persona quien haga ese experimento me encanta saber cómo van las cosas porque desde el punto de vista de él era si te gusta una nena de inmediato ve por ella no te des el tiempo porque si luego ella te ve como amigo ya no va a poder verte como algo más entonces sí claro entiendo eso y yo también en su momento sobre ello basaba mi apuro o mi mi deseo de ya enrollemos o no pasa nada ya veremos que surge en el camino pero actualmente estoy tomando una decisión muy rara no obviamente no es perfecto pero es el hecho primero me hago amigo de alguien primero me tomo el tiempo pueden ser meses quien sabe quizás años pero necesito ver a esta persona en muchos ámbitos no solamente verla cuando yo le gusto y en dos o tres citas me va a mostrar lo mejor de sí y sobre eso no puedo basar mi decisión de si quiero compartir una vida contigo ¿qué piensas tú de eso? uy sabes que ese tema me parece súper interesante porque en estos días hablaba con una amiga y ella me decía es que mi novio ha cambiado tanto después de que nos comprometimos pues después de que fueron novios y yo le decía obvio claro o sea uno cuando está saliendo con alguien siempre va a mostrar su mejor versión el hombre caballeroso respetuoso pues o sea mejor dicho el hombre ideal y tanto las mujeres las mujeres también mostramos nuestro lado bueno ¿cierto? pero ya cuando entran en una relación es como bueno ya la tengo puedo mostrar realmente quién soy entonces ahí es donde empezamos realmente a conocer a las personas y estoy de acuerdo contigo de darnos un tiempo de conocernos no sé si llegar a ser amigos porque puede que no pase más de una relación de amigos pero sí por lo menos darnos un buen tiempo para conocer al otro porque es que realmente es eso o sea uno en tres fines de semana no conoce o sea literal nada de la persona con la que estás entonces estoy de acuerdo contigo yo me haría la oportunidad de conocer bien a la persona que llegue a mi vida y cuando mencionas el caso de tu amiga que claro la gran mayoría de mujeres especialmente mujeres yo diría van a estar de acuerdo con eso no es que una vez que el hombre consigue lo que quiere ya se relaja y ya no está tan activo no está tan invirtiendo emocional energéticamente como invertí al principio y no es que haya cambiado es que ya está soltando quien es sabiendo que no no necesita perseguir nada una aprobación ajá entonces en cinco minutos entonces es como qué pasaría si primero conozco una persona cuando esta persona ya tiene claro que no va a obtener nada de mí solo una mitad o sea no va a obtener sexo no va a obtener obtener una compañía asegurada los fines de semana solo va a obtener de mí un compartir genuino ya y yo o esta persona también va a ver en mí y yo también veré la otra veré distintos aspectos y ámbitos de cómo se desenvuelve con sus padres con sus amigos cuando está ebrio cuando está estresado cómo es con la gente cuando no los necesita y eso no me va a mostrar obviamente en dos citas no me lo va a mostrar ni siquiera en un par de meses tengo que darme el tiempo de generar ese contexto donde pueda conocerlo más a profundidad de hecho hace poco ayudando a una clienta que está saliendo de la relación con un psicópata vamos a decirlo así soltó un aspecto de inseguridad enorme de que él no soporta bajo ningún ámbito que ella incluso sea mirada por otros hombres es increíble su nivel de locura en ese sentido entonces yo le pregunto a ella ¿qué hubiera pasado si al principio la relación incluso como amigos tú primero lo hubieras incluido a él a tu grupo de amigos y observarlo cómo se comportaba en ese momento antes de generar tu primera relación sexual antes de generar ese vínculo afectivo antes de abrirle tu puerta a la gran inversión emocional que hay en ti entonces ella se quedó como si la habría visto a tiempo y tal vez así sea como un gesto de de arrogancia o de inseguridad si tú eres muy observador ¿no? terminas viendo inconsistencias en alguien que está teniendo una máscara contigo entonces a mí me ha permitido crear esta dinámica y yo también tengo que ser honesto con esto es la primera vez que lo hago llevo un año y honestamente no sé cómo no sé si es lo mejor pero está funcionándome y el hecho de incluir a alguien que me gusta en mi grupo de amigos y observarla más me permite decir ah ok así se comporta ella cuando hay atención masculina así se comporta ella cuando puede beber sin pensar en quien la está observando así se comporta ella cuando necesita sentir que tiene el control entonces como ya no me afecta verla así porque en su momento si salía con alguien y veía todo eso como que justificaba mucho esa actitud trataba de que encajara con mi modelo ideal de cómo debería ser ella para que estuviera conmigo sí muchas veces normalizamos todo y más cuando estamos como en ese proceso de ay me gusta me encanta todo lo vemos súper normal entonces ay no se emborrachó y está súper alegre y es allí y acá no no es tan encantador que hombre tan abierto o sea todo lo normalizamos pero realmente cuando nos metemos en la relación ay Dios que pago aquí claro si todo lo normalizamos si precisamente lo que al principio esos pequeños detalles que podríamos decirlo o sea estas pequeñas cositas que al principio lo pasaban por alto luego se terminan convirtiendo en lo que peor ese monstruo pequeño ese bebé monstruo con el paso del tiempo se transforma en un ogro pudimos haber cortado ese ogro al principio cuando tenía unos mesesitos y apenas estaba gateando a ya no puedo controlar al ogro gigante de tres metros que está ahí conmigo me refiero a su a su personalidad o su carácter o a sus heridas incluso quiero finalizar con esto y me parece lo más revolucionario que tenemos y es que opina de que conozcas a alguien que está en terapia o si tu pareja al principio te pide llevemos terapia apenas iniciamos la relación ay Dios que pregunta tan difícil la verdad saldría corriendo porque porque siento que si quiero estar con alguien debe ser alguien que ya haya trabado sus problemas emocionales realmente entonces busco alguien que esté sano como yo sin juzgar a la otra persona que también haya cuidado su inversión emocional interior que haya obvio que haya también como cuidado su su corazoncito entonces no me metería con alguien que no haya sanado o que no haya trabajado sus dificultades emocionales la verdad sin juzgar como digo sin juzgar pero creo que es exponer todo el trabajo que he realizado en estos ocho meses y que pasa si es una nueva relación y te pide vayamos a terapia aunque no lo necesitemos y vayamos mensualmente pues habría que hablarlo porque pues no sé por qué tenemos que ir a terapia realmente pues tiene que ser algo muy muy concreto hace poco escuchando a alguien decía que no veía la posibilidad de iniciar una relación si no había un terapeuta de por medio en el sentido de que esta tercera persona ya va a ver objetivamente las cosas en las cuales yo tal vez esté ciego entonces si tengo una tercera persona y más con las herramientas que ha estudiado y más con todo lo que conoce que me pueda decir hey Rolando la estás cagando tú también ahí no solamente es ella yo también la estoy viendo entonces por lo menos yo puedo decir ok ya son dos personas ya mi ego puede decir ok por lo menos estadísticamente o solo por números yo ya debería plantearme si si lo que mi pareja me está pidiendo realmente es válido que yo se lo dé y aparte también decía que si mi pareja acepta una tercera persona que sea un terapeuta pero un buen terapeuta en pareja ella va a entender que va a tener menos control sobre mí entonces si la idea es no poder controlarme ¿te parece correcto? ah es un punto positivo o sea no es como que ¿por qué evitarías un terapeuta? no que va a decir cosas y yo no te voy a poder dominar o sea no me lo va a decir pero podría darle pie a no si si él dice algo que no me gusta entonces no quiero entonces me pareció como una que lógicamente me parece bien planteado que es así como lo lleva Luis Howard tiene un canal de YouTube llamado la escuela de la grandeza o the school trainers en inglés y él hablaba que así toma su relación actualmente debido a todas las experiencias que tiene de relaciones que no le funcionaron de que él siempre quería que sus relaciones tuvieran un terapeuta de promedio y sus parejas no aceptaban eso claro pues si ellas no podían tener ahora control sobre porque habrían terapeuta de promedio ¿por qué querían tener un terapeuta? entonces me pareció muy curioso y pues no es que yo diga es correcto simplemente me gusta la idea de que haya un tercero profesionalmente hablando objetivamente hablando y no una suegra y no un buen amigo que pues obviamente alguien uno de ellos va a tomar más un partido del otro que conmigo o viceversa en cambio un terapeuta tiene el deber profesional moral lo que sea a que sea lo más impartial posible entonces esto es como que me pareció como muy interesante y me pareció como chévere compartirlo o qué piensas sobre eso bueno en ese punto de vista que lo hablas bueno sí sería digamos que puede haber la posibilidad ¿cierto? pero también siento que que esta persona está buscando como que otra persona le dé la aprobación de que está tomando una buena decisión y creo que va a ser una persona que toda la vida va a depender de la decisión o la opinión de otros entonces también me pone como a pensar esa parte obviamente estoy de acuerdo de ir a terapia de pareja porque es que uno no solamente va a terapia de pareja cuando hay una dificultad muchas veces hay parejas que van es porque quieren tener una relación o seguir construyendo una relación sana bonita basada en el respeto en el amor o sea ese dicho es que al psicólogo solo van los locos no eso pues ya está mandado a recoger pero desde el punto de vista que lo hablamos o que tú lo comentas yo lo analizaría mejor super super ese punto de que pareciera que depende de la aprobación de otra persona es también válido sí porque podría alguien solicitar un terapeuta por eso yo no lidero la relación hagamos que otra persona lo lidere también podría ser bajo ese motivo por la cual decida tener un terapeuta es una posibilidad que que puede ocurrir y eso sí está bien como yo revisarlo porque también quiero a menos que esté claro que el terapeuta no va a tomar ninguna decisión por ninguno de los dos simplemente nos va a mostrar objetivamente lo que está pasando al menos es la otra posibilidad la posibilidad más sana bueno garito que gusto compartir contigo gracias por lo que abrirnos un poquito más de ti de tu corazón como te encontramos en las redes sociales para que te podemos buscar y sobre todo algún mensaje que quieras compartir también para los que nos están escuchando y viendo bueno en redes sociales aparezco como carito saldar carito guión bajo salda estoy dispuesta a ayudarles me pueden escribir en este momento pues estoy haciendo terapia consulta tengo planeado también hacer terapia grupales entonces nada lo que necesiten aquí estoy a la orden un abrazo un beso y cuiden ese corazoncito y trabajen por ustedes bueno finalizamos esta entrevista charla podcast entreverá un sancochito ahí de lo que se nos ocurrió y sea lo que sea compártanos aquí quiero saber sus opiniones de qué tal les pareció el tema quieren que lo aborremos aún más lo extendamos más en mi caso compartir lo que yo estoy experimentando tal vez le pueda ayudar a otra persona a transistar mucho mejor lo que está experimentando así que bueno mi nombre es Rolando soy Cochea y nos estamos viendo hasta una próxima chau chau gracias por habernos acompañado en este viaje de casi dos horas de aprendizaje y reflexión ha sido un honor compartir estas enseñanzas con ustedes y esperamos que ahora tengan una visión más clara de cómo fortalecer su amor propio y de cómo proteger su paz en las relaciones ahora queremos saber de ustedes cómo aplicarán lo aprendido hoy en sus propias vidas qué lección fue la que más resonó en ustedes les ha sucedido alguna vez estar en una situación similar a la de Sofía o Joaquín nos gustaría que nos cuenten en los comentarios cómo piensan construir relaciones donde se sientan valorados y recuerden si realmente desean dar ese primer paso hacia un cambio profundo y duradero no hay mejor manera de hacerlo que con el curso 30 días de amor propio de Rolando Boycochea este curso está diseñado para guiarlos paso a paso en un proceso de transformación donde aprenderán a valorarse a establecer límites sanos y a construir la vida que realmente desean gracias nuevamente por su tiempo su atención y por compartir este espacio de crecimiento nos vemos en el próximo contenido hasta pronto ¡Suscríbete!